Música Pensión para el bienestar de adultos mayores ¿Cuál es el objetivo y cuánto dinero dan y cuáles son los requisitos? Chécate el dato Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores Apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 65 años en todo el país Su objetivo es contribuir al bienestar de las personas adultas mayores A través de la entrega de la pensión no contributiva Que ayude a mejorar las condiciones de vida Y que a su vez permita el acceso a la protección social ¿Cuál es el objetivo de esto y cuánto dinero recibes? ¿Quiénes pueden recibir la pensión? Todas las personas de adultos mayores solicitantes de 65 años en adelante El monto son de $4,800 pesos bimestrales En efectivo o en el depósito dependiendo del pago establecido ¿Pero cuáles son los requisitos? Los requisitos son para la persona solicitante Acta de nacimiento Documento de identificación vigente Credencial para votar o pasaporte vigente Credencial del INAPAP U otros documentos que creen que sean expedidos para la actualidad correspondiente El CURB Y un comprobante de domicilio no mayores a 6 meses Ok, ahora nos vamos a ir a lo que viene siendo el pago en marcha ¿Qué es el pago en marcha? El pago en marcha en caso de fallecimiento de la persona derechoviente Se le entregará a la persona registrada como su auxiliar Por única vez un apoyo económico de pago en marcha Palabras más, palabras menos Es un apoyo funeral Donde nada más se te da un solo apoyo Y eso es todo Pero si tú no dices nada No dijiste que falleció y pasaron un par de meses Ese apoyo ya lo perdiste Ahora vámonos con la siguiente pensión La pensión para el bienestar Para personas discapacitadas permanentemente Esta pensión busca mejorar el ingreso monetario de las personas con discapacidad permanente Y de esta manera contribuir a que logren una vigencia efectiva De los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes Personas indígenas y afromexicanas Que viven con discapacidad Para de esta manera eliminar la marginación La discriminación y el racismo que enfrentan Requisitos Personas solicitantes con discapacidad permanente Aquí está Acta de nacimiento INE Credencial por votar con fotografía Pasaporte Credencial del INAPAM O un documento de identificación vigente Otros documentos que acredite la identidad de expedidos por la autoridad correspondiente CUR Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses de antigüedad Y un documento que acredite el parentesco con la persona de discapacidad permanente Ahora nos vamos con el programa para el bienestar de niñas y niñas hijos de madres trabajadoras Este programa busca contribuir las mejoras de las condiciones de acceso a ciudadanos y a la educación Que permitan el ejercicio pleno de los derechos sociales Contribuir a mejorar las condiciones de acceso a los ciudadanos a la educación En plenos derechos sociales para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años de edad Que se encuentren en situación de vulnerabilidad por la ausencia de uno o ambos padres Mediante la entrega de un apoyo económico ¿Para qué población va esta? Pues esta va para niños, niñas, adolescentes o jóvenes de hasta 23 años de edad O de 0 hasta 23 años de edad En la situación de vulnerabilidad por la ausencia de ambos o un solo papá ¿Cuáles son las modalidades? El apoyo para el bienestar de niñas y niños e hijos de madres trabajadores Aquí están los requisitos que a continuación se presentan Vas a presentar un documento de la madre o para el tutor Escrito de libre bajo protesta de decir la verdad En donde señales si tú trabajas, estudias o estás buscando trabajo o estás estudiando O en caso de estar estudiando se deberá presentar una constancia de estudios Emitida por la institución de tu escuela Carta de no afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social Servicios de Trabajadores del Estado, o sea, el Issste Y de las cuales podrán tramitarse e imprimirse desde el portal de internet Correspondiente a cada institución Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor en original y copia El CURP de la madre o del tutor original y copia En el caso de ser menor de edad, presentar pasaporte, acta de nacimiento o carta de identidad por municipio Comprobante de domicilio actualizado Entregar una copia para cotejo no mayor a 6 meses Recibo de energía, agua, luz, teléfono, constancia de residencia o impuesto previa Documento de la niña beneficiará el programa Se necesita el CURP en original y copia Se necesitan los documentos de discapacidad que será beneficiar al programa Como acta de nacimiento, CURP Y un documento que sea visible con el apoyo de la Secretaría de Bienestar Donde se requerirá el certificado médico original Emitido por alguna institución Ya sea por el Issste o por el Seguro Social O cualquier sector de salud O que ahí tiene que tener la información del médico Es decir, matrícula, cédula, universidad y todo ese show Especialista de la discapacidad Documento de la madre o tutor indígena Vive en alguno de los municipios considerados como indígenas Es decir, acuerdo a la clasificación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Una constancia de pertenencia o documento Emitido por las autoridades indígenas conforme a los usos y costumbres Y carta formulada ante testigos que señale la pertenencia de comunidad indígena De acuerdo a sus usos y costumbres Un escrito de decir bajo protesta de decir verdad Donde manifieste si trabaja, estudia o se capacita Documentación de niño de población indígena Es la constancia de la partera O persona que asiste en el nombramiento con la firma de dos testigos La documentación de la niña o niño Con discapacidad de población indígena Cuando la discapacidad no sea visible Para el personal escrito de la delegación de programas del desarrollo de la Secretaría Se requerirá un escrito que avalle la condición médica Por el médico tradicional de la comunidad Pues hasta aquí está la información Cualquier duda en la descripción Dejo los demás links para que puedan ir Dale click y verifiquen toda la información Y si no, pues regresen el de este video Y le veanlo con muchísimo más despacito y tiempo Ahora los regreso con mi otro yo